Y capaz que yo no haya seguido ese gran jockey que la gente dice que yo fui. Pero de una cosa yo estoy seguro. Siempre he sido un muy buen tester. ¿Y qué es ser un tester de caballos? Y un tester de caballos se parece mucho a los pilotos de prueba de los automóviles. Yo hablando con ellos le pregunté cómo hacían para identificar los inconvenientes que el auto podría tener. Y me dijo a través del culo. Me quedé mirándolo. Y le digo, igual a nosotros. Bueno, cuando yo me retiré, me retiré muy conforme con lo que había hecho como jockey. Había ganado una cantidad muy importante de carreras. Había disfrutado muchísimo. Y me fui tranquilo. Poco tiempo después, dejé de montar a caballo. Entonces, la gente me suele preguntar si yo no extraño montar a caballo. No extraño. Extrañamente, no extraño montar a caballo. Pero sí extraño escucharlos. Escucharlos respirar. El caballo tiene un sonido muy especial. Cuando respira, para que ustedes se den cuenta, yo primero tengo que contarles un poco quién soy. Y cómo es mi relación con los caballos. Y después volveré al tema de la respiración. Yo cuando era muy chiquito, acompañaba a mi hermano a jugar al fútbol en una canchita que estaba cerca de la cancha de ferro. Porque extrañamente, yo nací en caballito. Parece mentira, ¿no? Entonces, yo lo acompañaba a él a jugar al fútbol. Y yo me quedaba en un corralón que había, que eran de los carruajes mortorios. Y los carruajes esos eran tirados por dos caballos negros gigantescos. Bueno, yo me pasaba dos horas paradito así, mirando los caballos. El caballo es una pasión. Y las pasiones no se pueden explicar. Simplemente es eso. Es una atracción tan grande que uno puede, siendo tan chiquito, estar dos horas así, parado, mirándolo. Bueno, después pasaron los años. Mis padres eran separados. Mi mamá vivía en Paso de los Libres. Y yo me fui a Paso de los Libres cuando tenía 12 años. Ahí estuve mucho más cerca de los caballos porque mi vieja me mandaba a un tambo a tomar leche al pie de la vaca. Yo no iba por la leche, no me interesaba. Pero bueno, ahí me daban unos caballos para andar. Y bueno, ahí yo me sentía en la gloria. Porque andaba a caballo, montaba. Y la pasaba bomba. Dos o tres años después vuelvo a mi casa con mi papá. Y en una pelea que yo tenía con unos chicos que salían de la escuela, yo era un poco peleador. Un poco nada más, no se vayan a creer que era malo. Bueno, pasa un hombre vecino y me dice, negro, tampoco sé por qué me dijo negro. Me dice, negro, ¿qué te gustaría ser? ¿Boxeador o jockey? Y le digo, no, boxeador no, porque el otro también te pega. Le digo, ¿qué es ser jockey? Dice, jockey son los que corren caballo. Vamos, quiero ser jockey. Y al otro día estaba trabajando en un estud, limpiando un caballo de carrera. Un par de meses después ingresé a la escuela de jockey, donde también duré bastante poco. Porque a los tres meses me echaron de la escuela. Algo común en mi vida. Bueno, unos cuidadores que había en ese mismo estudio donde yo vivía, me dicen, nosotros te vamos a dar una recomendación para que te vayas a Rosario. Yo no sabía ni que existía Rosario. Para que te vayas a Rosario y ahí lo veas al señor Urbano Ardiles, que es un amigo de nosotros, que él te va a gestionar todos los trámites para hacer. Voy a mi casa y le digo a mi papá, me voy a Rosario. Me miró. Le digo, necesito que me firmen la autorización. Porque yo era menor, tenía 16 años. Y me miró, me dijo, no te puedo parar, ¿no? No, sabes que no. Mi viejo no hablaba mucho. Me puso una mano en el hombro, me firmó la autorización y me dijo, lo que hagas, hacelo bien, si no, no lo hagas. Y esa frase me acompañó toda mi vida. Perdón. Bueno, me fui, me tomé el tren. Viajaba, me di a mitad del viaje, saco el sobre, Urbano Ardiles decía. Lo miro así, no había nada adentro. Adiós la recomendación. Bueno, gracias a Dios y un montón de contingencias que pasaron, llegué a encontrar al señor Urbano Ardiles que existía, por suerte, y no pasó mucho tiempo hasta que yo le corría todos los caballos a ese hombre. En la rueda de los peones, que se hacen a la tarde en el estuve, los comentarios siempre eran los mismos. Que no solo para ser un buen yoki uno tenía que correr bien un caballo, sino que además uno tendría que saber opinar muy bien. Entonces yo preguntaba, ¿qué es eso de opinar muy bien? ¿Cómo es? Bueno, opinan muy bien aquellos que saben si el caballo hoy está mejor que ayer o peor. O sea, el caballo ayer tenía una dolencia y hoy no la tiene. Había que identificar eso, como habíamos dicho hoy, a través de las nalgas. Entonces yo preguntaba, ¿cómo puedo hacerlo eso? ¿Cómo se aprende? Y nadie me lo podía explicar, nadie me podía enseñar nada de eso. Digo, ¿cómo puede ser? Nadie me puede enseñar cómo se corre bien un caballo, nadie me puede explicar cómo puedo opinar bien yo. Entonces dije, bueno, yo voy a correr caballos. Por lo tanto, voy a aprender de caballos. Y empecé a comprar libros, a estudiar. Es el día de hoy que compro libros y estudio. No paré nunca de estudiar lo que es un caballo. Entonces, todo eso generó en mí muchos intereses, mucha curiosidad por conocer lo que era un caballo. Y lo primero que identifiqué bien fue el tema de la respiración. Los caballos tienen una respiración monocorde. Que se acelera en cuanto ellos aceleran los pasos. Pero de repente a lo mejor la cortan. ¿Ves? ¿Cómo? ¿Por qué corto la respiración? Bueno, eso es una manifestación de dolor. Y el dolor, ¿dónde va a estar? En alguna de sus patas. Entonces hay que identificar cuál es la pata. ¿Y cómo hacemos? Bueno, mañana él va a repetir lo mismo que hizo hoy, lo va a repetir mañana. Entonces yo tengo que identificar a través de las nalgas otra vez, ¿sí? ¿Qué pata tiene apoyada? Le traslado al veterinario la opinión y él tiene que encontrar dónde tiene, en qué parte de la pata tiene el dolor. La embocadura es otra de las cosas que causa mucho dolor en la boca del caballo. Nosotros no sabemos el daño que causa una embocadura porque está dentro de la boca. No la vemos. Pero sí el caballo transmite a través de sus cortes respiratorios que esa embocadura le está haciendo daño o levanta la cabeza o abre la boca o saca la lengua para tapar la embocadura. Bueno, nosotros todos esos, en vez de combatir el dolor del caballo, lo aumentamos poniéndole trabas como atarle la lengua o ponerle un cierre a boca y sacarle al caballo todos los mecanismos de defensa. La verdad, a veces suelo preguntar si uno se parece a un caballo. ¿Ustedes me ven parecido a un caballo? Seguro, obvio que no. Pero podría decirles que somos bastante más parecidos. Estrañamente, la persona que sacó esta foto lo hirguió al caballo cuando en realidad debió haberlo puesto así al ser humano o al esqueleto humano. ¿Por qué? Es antinatural que un caballo esté así. Cuando yo hice esto, que me puse en cuatro patas, traté de ver a mi alrededor, no descubrí, perdón, descubrí que no reconocía el lugar. Digo, ay, ¿cómo cambia la visión? Desde acá abajo a estar acá arriba. Entonces, ahí dije, bueno, hay que ponerse en el lugar del caballo. Hay que ponerse en el lugar del caballo. Entonces, traté de pensar qué cosa. ¿Cómo él? ¿Cómo piensa él? ¿Qué es un caballo en realidad? En la cadena alimenticia el caballo es una presa. Entonces, ¿el caballo qué es lo que hace? Bueno, ante un peligro, primero escapa, después piensa. Nosotros, ante un peligro, primero pensamos cómo escaparnos. Exactamente al revés. Bueno, eso me llevó a entender muchísimas cosas de lo que hace el caballo, poniéndome en el lugar de él. Con el tiempo yo conocí una etóloga, una etóloga equina, una de las mayores del mundo, que se llama Anaís Logni, donde nos pusimos a hablar de caballo y llegamos a estar cinco o seis horas hablando del tema. Cuando dejé de hablar con ella y me subí al auto y me iba, yo digo, qué raro, ¿no? Cómo esta mujer llega a las mismas conclusiones que llegué yo, arriba del caballo, y ella desde abajo a través de estudios, a través de haber practicado equitación. Es increíble cómo los dos llegamos al mismo objetivo por diferentes caminos. Después conocí a otra persona muy conocida, famosa, y a aquellos que les gusten los caballos, seguramente lo habrán visto alguna vez, que se llama Martín Ocho Teco, el famoso domador de caballos. Y él también llegaba al mismo objetivo que tenía yo y que tenían ahí, a través del conocimiento, de la intuición, otro camino. Pero los tres llegábamos al mismo objetivo, que era que el caballo nos reclamaba que lo entendamos, que el caballo nos reclamaba que lo tratemos bien. O sea, el buen trato animal es el objetivo que nosotros perseguíamos, sobre todo el buen trato de los caballos. Todo este estudio, yo lo utilicé para cuando estaba entrenando caballos, que me fue muy bien también como entrenador, hasta que un día viene alguien y me propone ¿querés ser el profesor de la escuela de jockey? Sí, cómo no. Me encantó la idea, me encantó el desafío. Soy un amante de los desafíos. Entonces, sí, me hice cargo de la escuela y el día que se inauguró, 4 de julio del 2004, me dejaron, se fueron los periodistas y la fiesta que se había hecho se terminó y a mí me quedaron 20 pibes sentados en un aula y yo parado delante de ellos sin saber qué hacer. Digo, ¿qué es esto de enseñar? ¿Qué hago con estos pibes? Entonces me acordé de mis hijos, con mis hijos me había ido bien y me dije, por ahí está el camino. Por eso agarré y le dije, chicos, los chicos como yo no hablaba, fueron apagando el murmullo y le dije, chicos, salgan afuera por favor. Los hice salir afuera al patio, los paré en la puerta del aula, había dos chicas que querían ser roquetas y le dije, esta escuela va a estar basada en el respeto, así que acostúmbrense que cuando van a transponer una puerta y hay una dama parada, primero pasa la dama y después pasan ustedes. Entonces, ahora pasen. Y como persona, no como una tropilla. Bueno, ese sistema lo implemento en cada una de las camadas que se presentan porque dio un resultado bárbaro, los chicos se pasaron a tener un comportamiento muy, pero muy bueno. Con la escuela a mí me fue muy bien, mucho mejor de lo que yo esperaba. Yo basé el aprendizaje de los chicos los primeros seis meses en hacerles conocer lo que es un caballo. Un caballo no es subirse y darle un chirlo para que el caballo corra más o menos, no, un caballo tiene un montón de cosas, tiene muchísimos rasgos que ellos tienen que reconocer y a eso me dediqué los primeros seis meses. Los resultados, hasta acá, son sorprendentes, son grandiosos. Yo este año con 44 chicos corriendo voy a llegar a la victoria número 10.000 desde el 2004 a la fecha. Yo les puedo asegurar que me sorprende a mí también. La escuela ha logrado un reconocimiento internacional muy, muy grande solo porque los chicos conocen un poco más de caballo. ellos hacen lo que ellos creen que hay que hacer. No necesitan tener una rienda, no necesitan tener un bozal ni nada en la... y yo para terminar esta charla TED que me atreví a enfrentar, no es fácil estar acá, siempre estuve acompañado por gente joven, por Miguel, por Juan, Juan es mi traductor en mis viajes al extranjero y fue alumno mío en la escuela. Entonces yo antes de ayer comiendo se me ocurrió una frase para decirle a todos ustedes que son todos muy jóvenes. Somos muchos los viejos que creemos en ustedes. Luchen por sus ideas. Benditos sean los caballos. Aplausos.